Ya, y mis amigos de Calixtita me encuentro aquí con mi queridísima y siempre, ¿cómo estás mi querida Yuribel? Rey, excelente, gracias. Feliz y contenta en celebrando la vida. Usted me prometió que tan pronto las voces se calmaron, usted me iba a hablar, ¿verdad? Claro, por supuesto, siempre estoy presta para responder a sus preguntas. Primero, primerita, ¿solterita enamorada o todavía anda con el corazoncito que le duele? Ya, ustedes se imaginaban y ya lo reconfirmé en mis redes sociales, dije que no iba a dar detalles, pero lo importante es que ya saben lo que se imaginaban. Bueno, sé que por lo que pudimos enterarnos que ya tiene un tiempito, más de un mes, a que hay separación oficial, de alguna manera, pero está en separación oficial, pero el corazon no es que tú apagas la luz y se acaba el amor. No, claro, obviamente uno no se enamora de la noche o de la mañana y tampoco se le va el amor, exactamente. Es complicado. Yo siempre digo que a pesar de las situaciones difíciles, uno tiene que seguir adelante porque la vida es tan bella y se va tan rápido que uno tiene que aprovecharla, seguir trabajando, seguir estudiando. Y eso es lo que me estoy dedicando a hacer, a tener mi mente ocupada para evitar estar triste. Ya, ¿y cómo es tu relación con Jefferson ahorita? ¿De amigos o de no tan amigos? A mí jamás me gusta ser enemiga de nadie. Si las personas se quieren pelear conmigo es otra cosa, pero con él excelente. Por ahí a veces conversamos, pero hasta ahí nada más. Bueno, se especuló muchas cosas, que la pelea hubiera sido por lo económico, que tú le prestabas un dinero y que él no te lo pagaba. Algo de eso, que de verdad mentira, ¿qué pasó? Bueno, ese tipo de cosas yo prefiero no hablar. Es un tema súper, súper delicado. Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir, no. Voy a evitar dar detalles por respeto a la relación y los bonitos dos años casi que tuvimos. Mi querida Yuribet, una mujer soltera y una mujer guapa como tú, nunca está sola. Imagino que ya habrá alguien por ahí que le esté calentando la oreja. Bueno, no sé, porque la verdad es que por ahora quiero evitar todo este tipo de cosas. Cuando uno dice, no me quiero enamorar, llega el hombre indicado. Pero la verdad es que por ahora no estoy pensando en eso. No me cierro totalmente, pero por ahora la verdad estoy pensando en otras cosas. Bueno, ¿y cómo sería el hombre que va a conquistar el corazón de Yuribet ahora? ¿Cómo lo vas a conquistar? ¿Cómo me va a conquistar el mío o yo? Las dos veces. ¿Cómo él te conquista a alguien? ¿Cómo puede ser? Ya, le voy a abrir mi corazón a este muchacho porque tiene esto y esto y esto. No, nada. Yo la verdad es que siempre me fijo en su forma de ser, que sea divertido, que sea tranquilo, buenos valores y más nada. Ahí la verdad es que lo del físico y lo demás viene por añadidura. Definitivamente. Pero te vimos en unos conciertos muy acarameladitas, sobre todo con Miguel Vallejo en aquel momento. ¿Qué pasó? No, pues ya tiene casi dos meses. Yo ya lo dejé claro. Él también ya ha dicho que nada que ver, solo somos amigos y hasta ahí no va a existir nada más. O sea, solo hay una relación de amistad y más nada. Yuribet, tienes de pronto propuestas nuevamente. Si te hacen una propuesta para entrar a televisión, algún reality, algún show como actriz, ¿lo aceptas? ¿Qué te gustaría hacer? Déjame decirte que sí hay propuestas, pero las estoy conversando. Lo importante es que ganemos todos y vamos a ver qué pasa. Puede ser que en unos días acepte, cuando menos se le esperen, ya esté en algo. Pero la verdad es que sí, la idea es ya realizar algo. A mí me encanta de todo, actuar. Para el reality de baile, ¿no? Me encantan los reality de todo un poco. Vamos a ver qué pasa. Pero es para el reality de baile que te están llamando. No, 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 no. Es sorpresa. Oye, y si tú fueras actriz, ¿qué te gustaría hacer? ¿Villana, doncella o qué sé yo? De que tengo cara, de la verdad. Bueno, tú tienes esas villanas así que son hermosas y que hacen de todo y que se salen con la suya. Aunque no lo creas, a veces las villanas son las que tienen al personaje más importante. Me encanta, me encanta ese personaje, así que puede ser. Bueno, les voy a mandar un saludo para toda esa gente calentita que te está viendo. A toda la gente bella y calentita que les encanta la polémica. Un beso gigante, los quiero. Ahora sí, reportó para Calentito, Rey Vásquez, uno.